Colección Primavera-Verano de Quinta Avenida, desde Resistencia, con la señora Nina Lorenzo. Esta noche estamos con todo, llega la primavera y bueno, nos estamos adelantando un poquito, mostrando un local renovado. Bueno, vamos a presentar una colección Primavera-Verano 2011-12 y bueno, mucho color, mucho glamour esta noche. Y cuando uno habla de color, ¿de qué colores, qué tonalidades estamos hablando? Y bueno, mucho amarillo, naranjas, turquesas, plateados, brillantes, todo, todo. Y en esos colores del verano que queremos usar las mujeres y que lucen con la piel bronceada. Exactamente, todo, mucho, mucho color. Nina, ¿las texturas, qué se viene? Y bueno, tenés mucha gasa, el algodón que pima, que es muy, muy para nuestro clima especial. ¿Y cómo es la moda de fiesta? Seguramente las Oreiros se vienen con todo. ¡Uh! De las Oreiros compré la colección completa. ¿Eso significa que vamos a ver qué? Y van a ver vestidos muy ajustados, pero también incorporamos para las señoras, por ahí más gorditas, también hizo una línea de detalles más amplios. Bien, y seguramente las chicas ya pueden ir pensando en su cena de recepción, en su baile de egresada, y es una buena opción las Oreiros. Sí, las Oreiros, así que a todas las chicas que se reciben pueden pasar al local a ver, porque la ropa de Natalia Oreiro es fantástica. ¿Qué otras marcas traes, Nina, y que quieras compartir con la teleaudiencia? Bueno, hoy vamos a presentar todas las líneas. María Sher, tenemos Jazmín Llevar, Rapsodia, Aire, exclusivamente acá en Resistencia. UEMES 293, para que nos visiten. ¡Qué gran poder de convocatoria esta noche! Sí, por suerte, mucha gente amiga de acá, vino mucha gente del interior, y bueno, estoy muy contenta. Bueno, Nina, muchísimas gracias por invitarnos, como siempre, y éxitos en este lanzamiento de colección Primavera-Verano. Gracias a ustedes.